...ese proyecto para su desarrollo está incluida en el plan estratégico de gestión de esta diputación, un único sistema de peaje, no solamente para las relaciones entre Guipúzcoa y Vizcaya, sino para Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, para toda la comunidad autónoma vasca. Y además yo diría que coincide plenamente también con una petición que mayoritariamente nos han hecho los vecinos y vecinas de Guipúzcoa en el último proceso de participación ciudadana ligado a los presupuestos. Por tanto, es una petición que lo venían demandando muchos ciudadanos y ciudadanas guipúzcoanas y que ahora ese trabajo va a empezar a ver luz.